Salvamento Marítimo ha rescatado a 164 personas, entre ellas 16 mujeres y un menor de edad, que viajaban a bordo de tres pateras localizadas este miércoles en el mar de Alborán. Una de las infraembarcaciones tocó tierra en la isla de Alborán y sus 56 ocupantes pudieron recibir los primeros auxilios por parte de los efectivos del destacamiento de la Armada con base en el Peñón, según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Fomento. A bordo de las otras dos pateras viajaban un total de 72 y 36 personas, en su mayoría de origen subsahariano, que también han sido transbordadas a la embarcación SAR-Mastelero. El operativo en el que también están participando el avión SASEMAR-101 continúa activo en la zona, ya que se han recibido avisos de la presencia de más pateras.